Bien, continuamos con Burtang, construida en el 1593, esta hermosísima ciudad para 400 habitantes, construida en el sur de Holanda. Dicho sea de paso, Burtang es un toponímico, porque Burg viene de Boeren, que son los boers, los granjeros, y Tangen son las crestas de arena, porque en ese lugar había una serie de pantanos. Entonces eran los granjeros que vivían en esas crestas de arena los que le dieron el nombre a esta ciudad. Como veíamos, acá se puede apreciar la excelente calidad bioambiental y bioclimática de la zona, profusamente arbolada y usando la vegetación como, no se olviden que son crestas de arena. Entonces, esta ciudad utiliza todo el manto vegetal, la cobertura, para la fijación del borde. No tiene murallas de piedra o de mampostería de ladrillos, sino que es arena consolidada con la vegetación, muy firme. De tanto, es así que el agua no la erosiona, como ustedes pueden observar. Esta es la infinidad de canales y sistemáticamente ustedes van a ver que en todos lados hay cobertura vegetal para fijar la arena en su lugar y que el agua no la mueva. Entonces, esta combinación de bastiones en el perímetro del Pentágono permitía la localización de estas piezas de artillería que estaban destinadas a defender la ciudad de ataques enemigos en todos los frentes. Ustedes ven lo que les digo, que está debidamente consolidado siempre con la cobertura vegetal, el exterior y el interior de los muros de contención, que son sus murallas. Acá tienen exactamente como están hechos y a veces se advierte la empalizada que hace de contención de los distintos bancos de arena que conforman los bordes de los canales. Este es el acceso, este es su correspondiente puente voladizo que aún funciona y esta es la caseta de manipulación del mecanismo del puente. Una vez que uno accede a través del arco a la ciudad, entra a un interior extraordinariamente proporcionado. Ven las viviendas que ahora son una localización de atracción turística, de gran calidad ambiental y de diseño de espacio verde. Esta es la plaza principal que se llama el Marktplein, o sea, la plaza del mercado. Ahora hay bares y restaurantes. Esa era la plaza central de la ciudad que, como ustedes ven, tenía una arboleda perimetral, pero el centro era seco. Así está ahora. Esta es una vista del molino que hacía toda la gestión del agua para la ciudad. Y se ve claramente cómo, con respecto a los bordes, la ciudad está hundida. Protegida por la muralla compuesta por los bancos o las crestas de arena, que son las que le dan el nombre. Esto, desde el punto de vista de la epistemología, es muy importante porque hace referencia al nivel de construcción de conocimientos hidráulicos que tenían los constructores de esta ciudad para poder disponer apropiadamente y de manera eficiente de todos los mecanismos que hacían la gestión hidráulica del lugar. Acá se ve lo que yo les decía recién, la diferencia de nivel del borde, que está complementado por todas las especies vegetales que fijan el suelo y la iglesia del lugar. Esta es otra vista de los barrios, con una de las nueve calles radiales que van desarrollándose en la ciudad. Acá se ve claramente el nivel de la cota del muro y el nivel de las viviendas, la calidad de las viviendas de esa antigua guarnición militar holandesa. Y esta es la iglesia. Por supuesto, también hay una sinagoga. Ahora nos vamos a dirigir a una guarnición militar española en la ciudad de Huesca, en la provincia de Aragón. Esta tiene la particularidad de que mantuvo su función militar hasta el año 2008, en la época, año en el que se convirtió en un museo histórico. Esta es parte de la ciudad de Huesca y esta es la guarnición militar que tiene exactamente el diseño pentagonal clásico y puro de las ciudades renacentistas. Esta es una vista aérea donde se puede ver, lógicamente, su antiguo foso está desecado y parquizado. Antes aquí había agua. Y se ve claramente el tema de los bastiones. Ya les digo, esta se mantuvo como guarnición militar hasta el año 2008. Acá tenemos una escala comparativa en referencia a nuestra ciudad. Esta ciudadela militar albergaba 950 habitantes y podía ser inscrita en un cuadrado de 300 por 300 metros, lo que equivaldría a una dimensión entre la avenida Belgrano y la calle Almagro y entre la Virgen del Valle y Ayacucho, 4x4 manzanas. Acá se ve cómo es su relación de diseño con respecto al ambiente que la rodea. Claramente es un contraste muy armónico, se diferencia del paisaje, pero claramente por el tipo de material que tiene y el diseño es un contraste equilibrado, es un contraste armónico, sin mimetizarse, pero muy armónico. Y así con los espacios que la circundan. Esto es lo que decíamos, el foso actualmente está parquizado y forma parte del conjunto del Museo Histórico de la ciudad de Huesca, en la provincia de Aragón, en España. Se ve la construcción original con los desplomes característicos de esta construcción, donde el ancho de los muros es muy importante, superando los 10 metros, diseñado para absorber los impactos de artillería. Acá se ve el único acceso que tienen los bastiones y este muro elevadizo que aún funciona. Este es el acceso principal. Acá se ve las hendiduras para las cadenas. El mecanismo aquí lo tienen. Y estas son las antiguas pesas que se utilizaban colgadas con unas cadenas por estos agujeros de estas troneras que se ve aquí para hacer un accionamiento rápido, para cerrarlo rápidamente al puente elevadizo. Estas pesas estaban colgadas de unas cadenas, entonces se destrababan rápidamente y las pesas caían hacia abajo y levantaban instantáneamente el puente elevadizo. Esta es una vista del patio interno, de grandes dimensiones. Tiene 100 metros libres. Aquí se puede ver claramente las dimensiones del patio interno. Y con todo esto en la mente, cruzamos el océano Atlántico, cruzamos toda la América del Sur y nos dirigimos al Perú, frente al océano Pacífico, la ciudad de Trujillo fundada en 1534. Esta es la ciudad completa actual, es una vista satélite a la actual, y se ve claramente la ciudad amurallada original del 1534. Estos son antiguos planos que se conservaron con el diseño original de la ciudad. El tipo de elipse que expresa al momento de construir sufrió algún tipo de deformación. Pero aquí se ve claramente una elipse. Lógicamente tiene los lados poligonales y los bastiones, que ya obviamente han desaparecido. Pero lo que se conserva es el perfil de esa antigua ciudad, que utiliza también la estrategia de la definición de su borde amurallado y la colocación sobre un terreno plano de una cuadrícula. Aquí está obviamente la plaza principal, que no ha quedado en el centro, ustedes ven que es asimétrica. Si nosotros hiciéramos una escala comparativa, esta antigua ciudad estaba habitada por mil habitantes y había 300 casas. Y básicamente tiene dos ejes compositivos, el eje este-oeste de 500 metros y el norte-sur de 400 metros. Si nosotros trazáramos un cuadrado equivalente, la podríamos inscribir entre la avenida Belgrano y la calle Rojas, y la calle Maipú y la avenida Virgen del Valle. En este cuadrado de 4 por 3 manzanas entraría la fundación original de la ciudad de Trujillo, que sirvió de antecedente desde 1534 para la fundación de otras ciudades en la América del Sur. Esta imagen a nosotros nos resulta muy natural por las proporciones, porque ya es el tamaño de calle al que estamos acostumbrados, con 12 metros de línea a línea, 2 metros 50 de vereda y una calzada de 7 metros, con lo que se completan los 12 metros. Esta proporción de la plaza y este tamaño en torno a la plaza nos resulta muy familiar en las ciudades de América Latina. Las proporciones de llenos y vacíos con los edificios circundantes nos resulta muy conocida. Con esta misma estrategia, en 1550 se funda la ciudad de Santiago del Estero, con su plaza principal y su matriz reticular. En 1565 se funda la ciudad de Tucumán, donde acá tenemos la matriz fundacional, siendo esta la plaza principal. En Salta sucede lo mismo en 1582. Aquí está la plaza principal. Y finalmente nuestra ciudad de Catamarca en 1683, con su matriz fundacional, como decimos siempre, contenida entre las avenidas del Grano, Alem, Güemes y Virgen del Valle. Y con eso terminamos hoy, dejando la secuencia de los próximos temas que iremos viendo en la clase sucesiva. Gracias. 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 Gracias.